México es un país megadiverso. México alberga al menos cerca del 12% de las especies registradas en el mundo, siendo gran parte de ellas endémicas. Según los listados, México se encuentra en los siguientes lugares. Quinto lugar con mayor número de plantas, cuarto lugar con mayor número de anfibios, segundo lugar con mamíferos y el primero con mayor número de reptiles. Y esto es gracias a su posición geográfica y su topografía, aunque no todo es color de rosa. La Fiscalía de Michoacán informó que el cuerpo de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca, fue encontrado en la comunidad... Fíjese esta historia. Un joven ambientalista, amante de los reptiles y defensor de la naturaleza, fue asesinado en la Sierra Blanca de Oaxaca. En Chiapas fue asesinado el ambientalista y encargado de la preservación del mono zaraguato José Luis Álvarez. Y es que México igual está incluida en varias listas con protectores ambientales agredidos o asesinados. Históricamente, este número de incidentes ha ido a la alza según informes del Centro Mexicano del Derecho Ambiental, el cual estás viendo en pantalla. Y como vemos, esas agresiones no ceden. El actual presidente no trajo consigo un panorama más favorable, ya que durante su sexenio, al menos 102 defensores han sufrido agresiones letales. Agresiones en la cual se hace notar la desaparición forzada, con al menos 93 desaparecidos desde diciembre del 2016 hasta el 1 de agosto del año pasado. Cifras que aumentarán seguramente. El año pasado, al menos 30 eventos de agresiones fueron asuntos ligados por las explotaciones mineras. 12 ocurrieron en el contexto de la construcción del Tren Maya y 6 ligadas al proyecto del Corredor Interior Sánico del Istmo del Tehuantepec. Además, se registraron 13 eventos de agresiones relacionados con temas forestales. De las 20 personas defensoras del ambiente y territorio asesinadas el año pasado, 6 de ellas impugnaban negocios mineros y 8 denunciaron despojo de fuentes de agua a favor de negocios empresariales. Además, dos homicidios fueron de personas que trabajaban o denunciaron temas de biodiversidad. El Estado mexicano está fallando en proveer seguridad a los ciudadanos. Hay gente que nos quiere bien y hay gente que no. Entonces yo siempre le decía que no llegara tan tarde, que tratara de no salir tanto a eventos públicos. Pero pues él decía, no tengo miedo porque no le hago mal a nadie.